Música Tarejuelas de sueños y luces Travel with Hugo me induce A pasear en noches de joya Torremolinos me enamora Llenas de fiesta y canciones Risas y mil emociones Hugo muestra sin esfuerzo Cada rincón y su expreso Vamos caminando juntos Bajo las estrellas y puntos El mar susurra su ruego Torremolinos es su juego Bailar bajo farolas doradas Guitarras cantan entonadas Hugo graba cada instante Vida nocturna al borde del margen Colores de la vida nocturna Suspiros en cada linterna Hugo y su lente mágica Capturando cada táctica Vamos caminando juntos Bajo las estrellas y puntos El mar susurra su ruego Torremolinos es su juego Llenas de fiesta y canciones Reza sin mil emociones Hugo muestra sin esfuerzo Cada rincón y su expreso Vamos caminando juntos Bajo las estrellas y puntos El mar susurra su ruego Torremolinos es su juego ¡Gracias! 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 del sol, el sol brilla fuerte. Viajar con Hugo F. siempre es buena suerte. Con su cámara al hombro nos lleva a explorar las playas doradas y el mar al cantar. Viajar con Hugo es un viaje sin fin. Descubre paisajes y baila el tamboril. De Málaga y Marbella, su risa se ve costada del sol, mágica siempre en su piel. Las calles de Nerja con misterio y sabor, la brisa marina nos llena de amor. Con guitarra en mano y pasión en el aire, Hugo nos lleva a un viaje inolvidable. Viajar con Hugo F. es un viaje sin fin. Descubre paisajes y baila el tamboril. De Málaga y Marbella, su risa se ve costada del sol, mágica siempre en su piel. Entre olivas y viñas ya empezamos a soñar. Cada rincón de España te hace suspirar. Hugo con su encanto nos hace fluir. En cada video creo es fácil vivir. Chasen dreams high and wide. Si te gusto VIñe que te daba la pua inolvidable. Juan, tu te salas y me la pongo. Tu salas de otro lado y me la pongo. ¡Gracias! Estoy muy feliz. ¡Si te haces, estás carriera. Si te haces, en la 128, ¿Sú?